bien y con nosotros ahora es ya ya no la golpe dónde están los rayados a ver oiga la pellizca 21 finales 21 finales nada más no pues es que la noticia no es el piojo herrera quiero decirles a ver si responde lo que debe ser estoy feliz música de que estoy feliz estoy feliz querido staff de aquí de pasión futbolera porque pues nos volvimos a atorar a la américa le volvimos a ganar a la américa quedaron este 1-1 no por eso pero le ganamos a diego reyes cuenta como gol 12 2-1 no nos atoramos oye es que ama el club diego reyes sí sí seguro pero ya hicieron lo que dices tú beso ya oye cada vez estoy más convencido mi querido verdirame porque carlos vela se apellida como se apellida cada vez estoy más convencido porque se apellida a quién me va a preguntar por qué se apellida pues pues este vela estupidez que declara vela babosada que hizo de la sonsada que le dice alta vela vela y no en los golazos que hace posible pero después de hacer un golazo esa estupidez ahora que dijo que pues no viste que lamentó que la madre al entrenar no se vale esto como tu papá si era por eso no haces pedo no sé qué problema burro burro burrún sí los tigres música por favor ya oye música de jugadores que regresan de europa hasta se sienten los tigres naturalmente mario perdida me voy nadie lo sabe lo voy a decir aquí tenemos una estrategia naturalmente para que el jugador que no quiere el jugador que no quiere estar en europa lo regresamos pero si quieren la platico después de corte naturalmente porque ya no dígame a mí por favor yo te lo digo vamos a corte y regresar y se los digo les decía señores la estrategia que por favor música música estrategia ahí te va detectamos que el jugador ya no quiere estar en europa cheque mandamos unos visores decimos quién tiene el famoso síndrome del jamaicón del chile del chile el señor aquel que jugaba en chivas cierto que fue con la selección entonces mandamos algunos emisarios a que compren todos los productos mexicanos de donde viven para que no encuentren aguacate chile ni nada les contamos el teléfono para que no hablen con su jefa les mandamos si están casados les mandamos a la suegra para que viva con ellos y el vato ya no quiere hasta la suegra bueno y así hacemos que los güeyes se regresen te lo aplicaron no 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 pasemos que se regrese vamos a cantar la canción dedicada al señor diego reyes la canción la cantaba el famoso napoleón y el coro debe de decir reyes estamos listos a la canción donde está la canción hay algo en el camerino no más el caro no más el caro no más dale dale vamos a hacer el coro se te cayó en el charco el otro el coro va a decir reyes reyes a ver acá todos reyes iris ahora sí iris así y al revés todos un, dos, tres, cuatro reyes le dijiste que sea mis tigre y estoy contento efectito reyes piojorreras tan cabronado cuanto lo siento todos reyes si por ti yo banqueo a alguien cuanto lo siento todos reyes por ti voy a correr a uno sin remordimiento todos reyes ahí va reyes el cabrito te va a encantar el frijol con veneno vamos reyes reyes la barbacha al menudo el machacao con huevo todos reyes y repela a todos los santos que hay en San Pedro reyes reyes si andas cachufas los tegons que hay en Madero algo más que no te molestes si yo te grito culero que algo más no tengas celos de guiñac pues él es el bueno todos algo más no me salgas tú con jalanas como salcedo algo más si tú expulsas no grabes cuando agarres el pedo todos reyes reyes ahí síguele síguele reyes le dijiste que sean mis tigres y estoy contento reyes reyes que ojo herreras tan cabronado cuanto lo siento fuerte reyes ya sos es muy más tan espantosa nada le sigo a ver le sigo espantosa a ver se me salió un galán yo le digo el galán más galán del fútbol mexicano hoy en esta ciudad Jansen está soltero huele a naranja por eso traiganse un jugador que se vea está igualito que en todos los están que lo vean en el vestidor está el vato bien galleto